Noche de talento del futuro Noche de talento del futuro fue un evento donde la puesta en escena los diferentes artistas que se destacaron en danza, teatro y música se presentaron de seguido Las diferentes bandas fueron los encargados de la música que fue dando paso a paso a la obra de teatro Y que viene mostrando como un resultado del proceso de formación de las escuelas artísticas de nivel avanzado En el cual está conformado por las escuelas como Batuta, Musichico, Las Tablas, Polietnia, la Fundación Musical Arnulfo López Y todos estos niños y jóvenes que hacen parte de todas las escuelas de formación Esta vez vinculamos también los niños que fueron formados y capacitados a través de las escuelas públicas y sus docentes Negra color canela con sabor a miel se tomó la atención de los espectadores con el movimiento de las obras que formaba su falda al mover las caderas al son de la pollada colorada Y a la tenacidad de estos artistas que tenemos en escena Son más de 500 artistas en este momento haciendo una muestra de todos sus talentos En estos cinco escenarios que hemos tenido hoy en esta escenografía hecha también por madres, cabezas de familia de nuestra ciudad Donde vemos un despliegue total de estos jóvenes y talentos del futuro Esto apoya, esto apoya a nuestra ciudad en que a pesar de los momentos difíciles Estas muestras de cultura engrandecen nuestro espíritu y alegran los corazones El Coliseo Normal Cristo Rey fue ahornado desde la entrada con un pasillo de antorchas Que se encargaron de iluminar el camino mágico al aposento de ritmos musicales e historia ¡Gracias!